¿Terminaste tu tratamiento con isotretinoína para acné y no sabes qué es lo que sigue? Soy Pau Derma, soy dermatóloga y te voy a dar algunos consejos. Antes que nada, ¿qué es la isotretinoína? Es un derivado de la vitamina A que lo que hace es atrofiar la glándula sebácea y a veces los dermatólogos lo utilizamos para acné moderado a grave. Este medicamento se tiene que tomar por cierto tiempo, según tu peso y si aún tienes granitos después de completar tu dosis, puede ser que requieras más dosis. Una vez que terminaste con el medicamento, no hay que cometer los siguientes errores. No consumas complementos alimenticios que tengan vitamina B o proteína para ir al gimnasio que tenga suero oleofilizado de la leche. Esto puede hacer que se active tu glándula sebácea y otra vez tengas granitos de acné. Si quieres consumir alguna proteína, la única que te recomiendo es Organic Protein, que es una proteína vegetal. Y mucho ojo con los suplementos alimenticios con biotina, complejo B, todo esto que a veces nos llegan a inyectar cuando tenemos dolor, porque puede reactivar lo que es el acné. Si bien el medicamento cuando lo estábamos tomando hacía que no tuviéramos tanta producción de grasita, cuando lo dejemos de tomar, esta producción de grasita se va a retomar en un pequeño porcentaje. Así que no caigas en pánico. Lo ideal es que acudas con tu dermatólogo y tengas una rutina de mantenimiento. Puede ser básica o ya podemos empezar a utilizar algo más para las cicatrices o antienvejecimiento. Por otra parte, otro de los errores que cometemos es, bueno, ya me curé, ya no estoy tomando el medicamento, entonces ya no voy a utilizar cosas para el cuidado de mi piel. Eso también es un error. Es muy importante tener una terapia de mantenimiento. Si regresa el acné a pesar de no realizar ninguno de estos errores, puede ser que si eres mujer tengas alguna alteración a nivel hormonal. O incluso si eres hombre también puedes tener alteración hormonal, o tanto en la mujer como en el hombre puedes tener algo de resistencia a la insulina y eso puede estar ocasionando que otra vez regrese el acné. Así que si tienes alguna duda, es importante que acudas con tu dermatólogo y no te desanimes. A veces el acné es un poco más latoso de tratar. Recuerda que el acné es una patología de los dermatólogos. Nosotros somos los especialistas y podemos saber si hay algo más asociado. Porque a veces también me preguntan, Pau, para estudiar derma tuviste que estudiar medicina. Sí, tuve que estudiar medicina. Y por eso comento de que puede haber alteraciones hormonales. Y no siempre otras personas que tratan el acné pueden saber si tiene alguna causa o no hormonal, o si tienes algo de resistencia a la insulina, o si estás consumiendo algún otro medicamento o algún complemento alimenticio que te está causando acné. Si quieres conocer más acerca del acné, piel, pelo y uñas, sígueme en arroba paoderma.